Porfirio Díaz ¿Alguien en el futuro de su país? Esto está caminando Esto es lo que había hablado aquí Es decir, que está bagus 전érguchos Y así Y así Esto está muy mal ¿ afterward? ¡¿ Energías! Los han sudado de la ciudad ¡Gracias! ...en ejerza, Nicará. Y vean los ceroes de la patria. ¿Dónde está? Aquí les están dando. ¿Dónde está Huárez? ¿Dónde está Huárez? ¿Dónde está Huárez? ¿Dónde está Huárez? No, ¿cuál es tu? ¿Por qué no? Fue el presidente. Pero fue el medio de la revolución. Ah, de la revolución. Pero Porfirio también fue del... Porfirio fue de la revolución. ¿Por qué sale Porfirio? De la revolución. ¿Por qué ahora? Porfirio llegó a la revolución.